El reloj del apocalipsis Lorcho Se trata del ataque final para que el Congreso ponga sus tontos útiles en el sistema electoral y que piensan redondear con próximos cambios a la Constitución. Ante la hecatombe, la Asociación Iniciativa Democrática liderada por Rudecindo Vega pidió a la Organización de Estados Americanos la activación de la Carta Democrática Interamericana en defensa del orden constitucional y la democracia en Perú. De aplicarse, la OEA puede llegar a suspender al país de la organización como con Cuba y Honduras. ¿Será suficiente para frenar a los otorongos en su captura de las instituciones? Mientras tanto, la democracia... ¡Ay! Siguió muriendo. Dina Boluarte está envuelta en otro problemón al ser expuesta en un reportaje en el que Cañadita se ausentó 12 días de sus actividades oficiales para hacerse de ciertos retoquitos estéticos. Ante la insistencia de la prensa, su escudero Gustavo Adrián Censaló indignado a desmentir la información indicando que la presidenta es tan comprometida con su trabajo que casi se nos va por haber descuidado su salud enfermando de gravedad por una afección a los pulmones. La señora presidenta de la república nunca se ha ausentado. De hecho, desde que yo colaboro con ella y al lado de los ministros que ahora me acompañan y el resto de gabinete, somos testigos de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente para asistir de manera presencial a diferentes actividades. De hecho, puedo informar que la presidenta de la república se viene recuperando, se encuentra convalesciente aún, de una afección pulmonar severa. El último fin de semana, la señora presidenta ha tenido que ser asistida por médicos para ser atendida. Felizmente se encuentra en un franco proceso de recuperación y yo puedo ser testigo de excepción del esfuerzo que ella realiza permanentemente, reitero, para cumplir sus actividades de manera personal. Sí, esto ya me lo esperaba. De cual manera, su ex amiga Patricia Benavides se encuentra internada después de una intervención quirúrgica, según confirmó su abogado Jorge del Castillo. Aunque se desconoce las razones que la llevó a ese estado, se sabe que se encuentra estable. Me siento yo indignada como madre, como mujer y como profesional de haberme, de haber hecho todo este complot porque no permití desde el día uno de mi gestión que controlen el ministerio público. La que sufro soy yo. Lo que... Tantas investigaciones les están pasando factura. El gobernador ayacuchano Wilfredo Oskorima está buscando dilatar las diligencias de la investigación fiscal que se sigue en su contra. Este miércoles decidió no asistir al ministerio público a una citación relacionada con el caso Rolex. Se tenía previsto que él, también empresario de tragamonedas, acuda a la fiscalía para responder las interrogantes del fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, pero su abogado Humberto Abanto informó a última hora que Oskorima había designado a una autoridad del gobierno regional de Ayacucho para que éste asiste en su reemplazo. Curiosamente, este funcionario también es investigado por el caso Rolex, por lo que la diligencia se frustró. Leguleyadas, ¿qué le llaman? Esto fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. ¡Gracias!